Wilfricepe de Tabárez, haciendo eso, un hombre que se puso en una pensión y uno de un alejamiento con la madre de su niña, haciendo eso, tocando a la mujer, que le aguantó cuerno por casi 24 años. ¿A quién? Wilfricepe de Mejía. No, no. Pero, 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 ¿quién fue? ¿Cuál fue la que te pegó cuerno? ¿Ella o la otra? No, 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 ella no. Ella es mi esposa ahora mismo. Ok. ¿Me entiendes? Pero yo, Wilfricepe, óigame, óigame bien, lo gasto como es. Santo Ramón Césped de Tabárez, cédula 122, triple cédula. La cédula no la menciona, la cédula no la menciona. No, no, yo la voy a mencionar. 2539-8. Tú lo que, oiga bien. Pero está bien, tú lo que te niegas que la haya maltratado a ella. Yo no la he maltratado, yo nunca la he pegado a la mujer. Óigame, a la madre de mi hija le aguanté cuerno por cuatro años. ¿Cómo así? Que tú sabías que ella te pegaba cuerno. Claro, porque yo no le he pegado a las mujeres. ¿Cuánto tiempo ella tenía siendo difícil? Cuatro años y yo no le he pegado a las mujeres. ¿Y tú seguías con ella? Pero a ti te gustaba eso. Pero a ti te gusta que te peguen cuernos. No, 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 que me peguen cuernos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hermano, ¿y cómo usted aguantaba con una mujer que salió a la tapa de los cuernos cuatro años? Persecución, compadre.